Tomen el objetivo 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 Y nada más chicos Pues espero que os haya gustado Ya habéis visto la pedazo de masacre que me hago ahí de fondo Y lo de siempre chicos Like, favoritos, suscribiros si me estáis Decidme que es lo que os parece este Black Ops 3 Y nos vemos al siguiente Nos vemos a todos y hasta la próxima